Me acabo de enterar, casi por casualidad, de la barbaridad que usted ha cometido con ese becario que vino de Santiago del Estero. Ah, es eso. Sí, es eso. Quiero que sepa que yo mismo, personalmente, le prometí a la madre que le iba a conseguir un lugar donde hospedarse, un lugar donde trabajar, y usted lo acaba de echar como si fuese un delincuente. No, 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 yo lo eché porque vino a exigirme. No, no me venga con excusa, Morreja, que nos conocemos muy bien, ¿sí? Yo no voy a permitir que ninguna persona, y mucho menos un chico, señor, me trate como si yo fuera un sirviente. Mire, no lo soporto más, Morreja. Yo sé lo que usted piensa con este asunto de las becas, pero en la próxima reunión de accionistas voy a pedir que lo separen del cargo. No lo soporto más al lado mío. Haga lo que quiera, cangó. Yo también tengo accionistas que me apoyan. ¿Seguro? ¿Seguro? No le va a ser tan fácil deshacerse de mí. Yo voy a luchar por mi lugar acá. Entonces empiece ya mismo, empiece ya mismo a ocuparse de toda la problemática de este chico. Si no quiere enfrentarse a un sumario administrativo que ya mismo se lo voy a iniciar. Espero que todavía no se haya ido. Va, esperá, hay que ver si está acá. Si ni siquiera tenía la plata para el pasaje. ¿Y cómo se iba a ir entonces? No sé. Ese micro sale para saciarlo de los tres. No sé, pero no sé. Es la última oportunidad que tenés. No sé, pero no sé. Voy a arreglarme con lo que me das, no busco dinero, tan solo yo quiero, seguiré la ruta hasta el final, será tan difícil poder alcanzarte, si algo me cuesta sé que vale más, pero si me caigo, yo sé que voy a levantarme, un poco de suerte me puede ayudar, a veces me río, y otras veces estoy mal, muy mal, no estoy tan solo, sé que hoy puedo encontrarte. ¿Pero qué pasa, pibe? Nada, es que mi amigo, en realidad se tiene que quedar, porque hay un error. ¡Acá está! Pablo, no podés irte, ya se arregló todo. ¿Cómo? ¿Viajás o te quedás? Te quedás. No puedo quedar. ¿No entendés? Ya volvió el rector, fuimos a hablar con él. No es tarde, Sebastián. No, todo lo contrario, César ya está enterado de todo. Podés quedarte. ¿Chofer? ¿Chofer, la valija? ¿Qué querés ahora? ¿No será posible? Disculpá, es una urgencia. Una urgencia es la que tengo yo, si no salgo horario, después tengo que apurar en la ruta. Perdóname por todo lo que te hice. A ver, pibe, que no tengo todo el día para vos. Sí. Otra vez que vayas a viajar, ya está. Angada irresponsable. Perdón. Perdónalo. Y bueno, perdón a vos también, Pablo, pero si no te prendéramos así... Me habías perdido la oportunidad de quedarte. Nosotros no nos presentamos. Yo soy Laura. Laura Delgado. ¿Así que viviste en varios países? Algunos. En Panamá, en Ecuador y desde hace un tiempo en Colombia. ¿Querés comer algo? No, no. Gracias, don. Permiso. Entonces, ¿no ves que estoy hablando con ella? ¿Y? ¿Te molesto? No. Siempre molestas, querida. Sos una pesada. Nena, yo la conocí primero. Ay, déjate de decir estupideces, querés. Sí, lo único que sabe decir. No te metas. Mirá que llama a la amiguita nueva, ¿eh? Ay, tiendo, tiendo. Idiotas. La idiota sos vos, que se enganchó con el tarado de ese rucito. Y que tuviste que bancar el bajón por el viaje de Laura. Dale, nos quedamos de porra. Y bueno, nos quedamos acá. Sí, ya sé, pero eso de ir de país en país debe ser recopado, ¿no? No creo. No debe ser durísimo. Una vez que te haces de amigos, tener que irte. Sí, ella habla porque la vivió, ¿viste? Como el mejor amigo, se le fue de viaje. Pero volvió. Menos mal, si no te ibas a tener que bancar todo el año al tarado de ese de Seba. Muy bien no le ibas a pasar. Lo está hablando de pichas, de tipos todo el tiempo. Ay, ya, pero él sabe de esto, ¿no? Son unos idiotas. Es mejor ser idiota y macho. No hay maricón. Mira, para que lo sepa, Sebastián no es ningún maricón. ¿Qué tengo que hablar yo con vos si sos una bestia? Y bueno, mientras Micaela hablaba con el rector, nosotros te vinimos a buscar. Pero entonces vos lo hablaste con él. ¿Yo? No, bueno, en realidad Micaela se me encargó. Sebastián me dijiste que tenías todo arreglado y no tenés nada arreglado. Lo que pasa es que César es un tipazo. Pero basta con César, ese tipo no sabe quién soy yo, no me conoces. Nosotros sí sabemos quién es él, es re gamba. ¿Con ustedes sí es gamba? ¿Con mí o no? Con todo el mundo, es un tipo re justo. De verdad, te va a ayudar, Pablo. Sí, si no me ayuda... Eso es imposible. ¿Quién me lo garantizas? Nosotros. ¿No nos creés? Con lo que me pasó, sos todo insuficiente, chicos, de verdad. Por eso mismo, Pablo. No te habríamos venido a buscar si no estuviéramos seguros. ¿Por qué volvieron? Por el trabajo de mi papá, lo trasladaron para acá. ¿Qué hace? Es médico sanitarista, trabaja en la OPS. ¿La qué? La Organización Panamericana de la Salud. ¡Ah! ¿En serio? Por ahí tiene la receta para que el ruxito se ponga a los largos de una vez. Vamos, hacernos caso. No me queda otra, ¿no? El micro se se fue. Entonces, olvídate del micro y anda pensando qué le vas a decir a César Campos. Confía en nosotros, todo va a salir bien, vas a ver. Está bien, está bien. Total, perdido por perdido. Vas a ver, todo va a salir bien, no te vas a arrepentir. Vamos. Así que acá nos instalamos definitivamente. Es por eso que vine a inscribirme. ¿A tu hermano también? Sí, claro. ¿Y qué año va a cursar? Cuarto, como yo porque se atrasó un año. ¿Me piteó? No, tiene un problema ese. Perdóname, yo soy Rodrigo. Nadie te pidió que vinieras. No le des bola, Dolores. Fumáteme. ¿No ves que las chicas están hablando? Sí. Pueden seguir. ¿No ves que la molestás? No me vas a decir que me tenés miedo. Asco. Te tiene asco, pibe. No, no. No te preocupes, baby. Afuera, men, afuera. Che, nene, hay bestia. Che, si te haces el piola, le aviso a mi viejo y se acabó, ¿eh? Mirá el guardaespaldas del nabo este. Hablo en serio, nene. No, chiquito, no. No, terminenla, tienen que al final la van a terminar asustando. ¿Y qué le pasa a tu hermano? Tiene un problema de columna. ¿Y es grave? Ay, vos. Disculpen, chicos, pero yo me tengo que ir. ¿Ya? Sí, se me hace tarde, mamá. Bueno, pero podés venir cuando vos quieras. Igualmente nos vamos a ver en el colegio. Seguro. Bueno, pero ¿para dónde vas? Pará, Martina, ¿qué hacemos? Ay, nene, ahora no puedo. Es un minuto, tenemos algo que decidir. ¿Sobre qué? Dolores, ¿para dónde vas? Para la estación. Buenos días, Micaela. Buenos días. Hola, Ricardo, el director de colegio. No sé si ven que juega el fútbol. Sí, ¿qué enfermedad tiene? ¿Mi hermano? Bueno, es como... ¡Uy, mirá quién está! ¡Uy! ¡Ay, lo encontraron! ¡Lo encontraron! Qué contenta que estoy, no lo puedo creer. Esa es Micaela, la que habló con el rector. ¿Qué arreglaste con César? Te está esperando, tenés que ir a verlo. Bueno, listo, no lo pensemos más. ¿Ustedes se volvieron locos? Si por eso te estamos preguntando, Martina. ¿Qué conviene, romper Pepis ahora? O esperamos de un rato. Ustedes no pueden pensar con la cabeza, ¿no? ¿Cómo van a romper esto, nene? ¿Qué pasa? Así, por ejemplo. ¡Para! ¡Nene, pará! ¿Y qué vas a dejar que Rodrigo nos goce? Bueno, y eso por ahora es lo que menos importa. Sí, a vos, pero a nosotros no. ¿Dónde se habrá metido Dolores? Ay, se fue. Pero hace rato. No hay caso, ¿eh? Ustedes dos son dos imbéciles con medalla de honor. Ay, perdón que todavía no los presenté. Bueno, hola, Sebastián Goldberg, Laura Hidalgo, Pablo, no sé cómo era. García Correa. Dolores Monti. ¿Va a estar con nosotros en cuarta segunda? Bueno, me parece que este año tenemos un toco de compañeros nuevos, ¿eh? Bueno, yo voy a hablar con el señor César Campos, ¿eh? Te va a ir bien, vas a hablar. Esperá, Pablo, te acompaño. ¿Puedo ir sola? Bueno, pero prefiero acompañarte. Si te hice bajar del micro, soy responsable, ¿no? Espérennos en Pepis, el boliche nuevo que pusieron acá a la vuelta. Alguien, yo lo voy a acompañar a Dolores a la estación. Bueno, pero si quieres quedar, ya no te acompaño. ¡Chau! ¡Suerte! Permiso, César. Sí. Vení. Vení, dale. Él es el becario de Santiago del Estero. Pablo García Correa. Al fin nos conocemos. César Campos. Yo hablé con tu madre hace aproximadamente un mes cuando te otorgamos la beca. A propósito, ¿cómo estás? Murió. ¿Cómo? Se murió hace una semana. No, no sabía que estaba enferma. Nadie sabía. Fue de repente. Lo siento mucho. De verdad. Me llevas un jugo. Pero bueno, bueno. Miren quién llegó. Parece que tenés guerra, ¿eh? Si necesitas ayuda. No sé arreglarme la zona. Tres meses es demasiado tiempo para que todo siga igual. Andá sabiéndolo, nena. Perdiste. Ahora soy yo la que dirige. Gracias. ¿Estás zorda? Basta, Martínez. Vine a hablar con usted porque Sebastián me insistió, pero yo ya me estaba volviendo. Sé que te presentaste ayer. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Y si volví a hablar con usted es únicamente porque yo le prometí a mi mamá que iba a estudiar acá. Y que iba a aprovechar la beca que me gané por derecha. Y yo no quería volverme sin haber insistido. No, es que no se trata de insistir. Yo le prometí a tu madre que me iba a ocupar personalmente de que vos tuvieras un trabajo y un lugar donde vivir para poder concurrir a la escuela. Y es lo que voy a hacer. ¿Viste que todo se iba a arreglar? Vamos a ver. Si César lo está diciendo. Después de lo que te pasó, es muy normal que vos desconfíes. Pero quiero que sepas que yo no soy de los que hablan y no cumplen. Ya mismo te voy a demostrar que soy una persona de palabras, ¿sí? Nenita, escuchá bien lo que te voy a decir. Este año nadie te va a dar bola en la ilusión. No vas a hacer lo que se te antoja como siempre. No pienso dejarte. Eso ya lo vamos a ver. ¿Me vas a contar cómo te fue de viaje? Por supuesto. Sentate. Nena, por más que te hagas la interesante, ya vamos a ver quién gana de las dos. ¿Escuchaste? ¿Virá quién saca el panchero este de acá? Déjalo. Mirá que podemos, ¿eh? Te dije que no. ¿Quieres dejar que esta idiota te haga esto? Esa idiota ya va a ver de lo que soy capaz. Que se prepare. No voy a parar hasta verla echa pelota. Si es así, contá con nosotros. Este año, esa idiota y sus amiguitos van muertos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo que sí le pido, por favor, que en cuanto tenga alguna novedad me avise rápidamente, ¿sí? Gracias. Bueno, aunque no sea fácil, voy a encontrarte algo. ¿Igual por ahora puede quedarse en casa? No. No, yo no quiero ir más a tu casa. ¿Pero qué tiene? Unos días. No quiero molestar. Pero ya te dije que no, que nada. Eh, Sebastián, vos ya hiciste todo lo que pudiste. Ahora es el turno de la escuela y mío personalmente, ¿sí? Yo mismo me voy a ocupar de todo esto, ¿está? Puedo retirarte. No, no, quedate, por favor, ¿eh? Para. Pablo, yo dije que iba a solucionar tu problema y lo voy a solucionar, ¿sí? Pero no puedo dejarlo solo. Sebastián, por favor, házeme caso. Lo que es justo es justo. Yo prometí que iba a solucionar tu problema y lo voy a cumplir. Pasa mi cadera. Ay, qué linda casa tenés. Es de mi abuela. ¿Y tú? ¿Ya se viviste acá? ¿Dolores? Ah, mamá. Hola. Hola. Ella es Micaela, una de las compañeras de cuarto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiso acompañarme, por miedo a que me perdiera. Es que me dio no sé qué dejada sola en la estación. Y ya que vino hasta acá, le invité a entrar. Bueno, te agradezco mucho. No, no es nada, siempre es bueno hacerse de amigas, ¿no? Sí, claro. Pero ahora tendrían que despedirse, ¿no? Sí, claro. Micaela... No, no te hagas drama, igual nos vemos en el colegio. Ah, mamá, está bien. Mamá, no te dije que no pusieras eso ahí. Él es tu hermano, ¿no? Yo soy Micaela. Ignacio, ¿vos querés que te llegue a tu cuarto? No, no, yo ya me voy. Eh, te acompaño. Bueno, mañana nos vemos y te doy todo lo que necesites para el color. Gracias. Chau. No hace falta presentárselo, ¿no? No. Bueno, entonces quiero que se ocupe de encontrarle trabajo y vivienda como habíamos quedado en nuestra última conversación, ¿sí? Sí, claro, pero... Usted tiene los contactos comerciales. Bueno, ocúpese. Yo soy el vicerector, señor. Por eso mismo se lo pido, Morreja. Yo tengo asuntos mucho más importantes que resolver en la escuela que ocuparme de esto. Esto es uno de los asuntos importantes de la escuela. Y si usted no dispone de tiempo, acá en la escuela, ocúpese de esto mientras se baña, come o maneja. Pero se ocupa de esto y rápidamente. Está bien. ¿No es suficiente con que esté sentado acá? O ahora me tienen que mostrar ante todo el mundo como un caso raro. Ignacio, perdóname, no me dis cuenta, mamá. Ya sé. Al final soy un tipo que no puede caminar y nada más. Nadie tiene por qué venir a ver cómo creer después del balazo. ¿Dijiste algo sobre lo que pasó? No, 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 dije que estaba enferma. Y esta chiquita muerta de curiosidad, por saber qué tipo de enfermedad tenía, vino para acá. No, Ignacio, no, vino a acompañarme. ¿Es una compañera de escuela o no lo entendés? Lo único que entiendo es que no quiero que nadie me vea así. Hijo, no se puede impedir que tu hermana traiga a sus amigas. De acuerdo. Pero para la próxima que me avisen, así no salgo de mi cuarto. Mirá qué parejita más linda. Ah, un mariquita y una lady. Mirá que son idiotas, ¿eh? ¿No ven qué estamos hablando? ¿De macho? Dale, contá, Rusito. A ver cuál es el levante que te mandaste. ¡Mandala, Miki! Hola. Ah, pero llegó la pata que faltaba. Ahora están los tres juntitos. ¿Por qué no se van a bañar? Tienen un olor. ¿Por qué no es la cara de pobre de esta pobre gente? Es lo que nos gusta, Micaela. Sí, pero nosotros no. ¿Por qué no se van? ¿La quieren? Te calas. Ya lo vamos a agarrar en la calle. Y ahí, si la van a tener que comer. Hijo, por favor. Tienes que entender que si tu hermana traiga a... No estoy para recibir visitas. Micaela no vino por vos. Con más razón entonces no tenía por qué verme. Pero no sabía que ibas a venir. ¡Es mi casa! Ahora tampoco puedo andar en libertad por acá. Ay, Ignacio, por Dios. Disculpame, no me di cuenta. De verdad, mamá. Sí. No es su culpa. ¿Vos qué? Pero para la próxima avísenme. Así no hago de payaso. Bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Se quedó con César. Iba a conseguirle un trabajo y un lugar donde vivir. Ay, menos mal. Así se puede quedar, ¿no? ¿Vos no te estarás interesando demasiado por Pablo? ¿Cómo? No digo tanto insistir para que se quede, desearle suerte... Bueno, bueno. Yo también lo ayudé. Sí, yo sé, pero no es lo mismo. Me siento con culpa por haberlo tratado mal. ¿Nada más? ¿Te parece poco? Y voy a hacer todo lo que pueda para ayudarlo. Che, ¿qué hace acá? Tú, papá. Está en el jardín. ¿Puedo pasar? Ya vuelvo, chico. Siento bien. Lo acompaño. Papá. El señor Morreja. Quiero hablar con vos, Augusto. Para. Está bien, Rodrigo. ¡Andá, Rodrigo! Está bien, bueno. Séntate. ¿Algún problema? Necesito que me hagas un favor. No lo vayas a tomar como un pago por lo que yo hice con el padre de McCormick, ¿no? Pero creo que entre nosotros existe una suficiente confianza como para que podamos contar el uno con el otro, ¿no es cierto? Sí, claro. Decime. Se trata de un pedido muy especial del rector, al que no puedo negarme. Y vos sos la única persona, Augusto, que puede ayudarme. No te hagas el difícil y largá. ¿Para qué vino, Morreja? Ya les dije que no sé nada. Ale, justo vos no vas a saber. Te digo que no, no pude escuchar nada. Ah, parece que el panchero no quiere colaborar, ¿eh? Poniendo crazy, Rodri. ¿Y sabés lo que pasa cuando Frankie se pone crazy? Se pudre todo, man. No sé nada, ya les dije. En serio. Se los juro. Esperá. Parece que dice la verdad. Sí, pero ya lo abrí, Miki. ¿Qué haces? Hanna la mayonesa. Acá me tranquilo. No, men, no, así no. Con la lengüita, dale. Pásale la lengüita, ¿eh? ¡Cool, Frankie, cool! ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? Es simple, Augusto. Si vos todavía no completaste el staff de gente que trabaja acá, esta es la oportunidad para quedar bien con el rector. Pero sobre todo, para afianzar la hamburguesería ante las autoridades de la escuela, ¿entendés? Bueno, ¿me podrías explicar mejor? En síntesis, lo que yo quiero decirte es que necesito que tomes como empleado a un chico del interior que la escuela becó. Mamá, no lo hice a propósito. Ya sé, Dolores. Ya sabés, con lo sensible que está tu hermano, tenés que entenderlo un poquito. Es que yo lo entiendo, pero no sé qué hacer. No quiero abandonarlo ni dejarlo encerrado, pero tampoco me deja mucho para hacer. Bueno, tenésle un poco de paciencia, son los primeros días, ya se le va a pasar. Eso espero. Sí, mi amor. Ya vas a ver. No sabés cómo es en el Tiber, no hay de goles. Pero no te había dicho... Ay, ¿cómo dijiste que se... Dolores. ¿Cómo se nota que estás en otro, eh? Ay, Mita, basta. ¿Te dijo o no? Sí, me dijo que estaba enfermo, que tenía un problema de columna. Bueno, entonces te avisó. Sí, pero que estaba en silla de ruedas, no. Vos no sabés lo mal que se puso el pobre, ni siquiera me dejó que lo saludara. También debe ser difícil bancarse eso. Sí, sí. Está tan lindo. ¿Eh? Porque es muy lindo y verlo ahí en esa cosa. ¿Pero qué tiene? Está paralístico. Eso ya lo sé, Mika, te estoy preguntando qué enfermedad tiene. No sé. ¿No preguntaste? Sí, bueno... No, en realidad me dio no sé qué. ¿Pudiste anotar en la escuela a tu hermano? Condicional. Bueno, al menos es algo, ¿no? El asunto es que vaya. Hay que darle un poco más de tiempo. No, mamá, no hay tiempo. El rector me dijo que si no iba rápido iba a perder la vacante. Y como está Ignacio... Bueno, dejá que de eso me ocupo yo. ¿Qué menos puedo hacer yo que tratar de incentivarlo, de ayudarlo? Si por lo menos me escuchara... Ay, Dolores, no te hagas cargo, por favor. Suficiente tenés con hacerte cargo de tus cosas. Nuevo plan de estudios, nuevo colegio, nuevos compañeros. ¿Te parece poco? Sí, mamá, ya sé, pero Ignacio está mal. Dolores, te puedo pedir un favor. Hacete cargo de tus cosas. Trata de llevar una vida normal, hija. Pero mamá, ¿qué me estás pidiendo? Ay, ya sé que no es fácil. No, pero al menos intentalo. No me parece justo que vos también te sacrifiques. Ninguna posibilidad. Cubrí todos los puestos, en la cocina, en el mostrador, en las mesas. ¿Y para la limpieza? Para este chico sería más que suficiente. Tampoco, tomé tres. Lo único libre es el puesto de sereno. ¿Pero por qué no empezamos por el día, Augusto? Pero eso es para alguien más grande. ¿Por qué? Porque tienes que ser una persona responsable. Y bueno, que se haga responsable. Si quieres trabajar, que trabaje en serio. Pero tendría que vivir acá. ¿Cómo? Si es sereno, tiene que dormir acá. Perfecto, Augusto, perfecto. Justo lo que yo necesito. ¿Estás seguro? Si no fuera así, Campos, yo no vendría a decirle que ya encontré la solución para Pablo. En ese caso yo mismo quiero comprobarlo. Ningún problema. Si me acompañan, podemos ir ahora. Estamos pronto. Soy una persona que cumple con su deber, García. No te preocupes, Pablo. Si no es un lugar como corresponde, no te quedás. Es el lugar ideal para este chico, Campos. Ya se lo dije. Vas a ver, te van a tratar muy bien. Sí, lo que yo no entiendo es que tengo que hacer ahí. Eso ya te lo va a explicar la persona que tan generosamente ofreció su ayuda para que vos tengas vivienda y trabajo. Tranquilo, Pablo. Vemos y decidimos, ¿sí? Ya no queda casi nadie. Con razón, mirá la hora que es. ¿Y? En casa no saben nada, después empiezan con las historias. ¿No vas a quedarte para ver qué pasa con Pablo? No creo que haya pasado mucho. Si Pablo no volvió fue porque Campos no pudo hacer demasiado. No creas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacen los tres acá? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no le preguntamos a Pablo? ¿Puedo que le traje al jardín? Sí, sí. Pasamos entonces. Por acá, César. Pablo, ¿qué hacen acá? No sé. ¿Tú sabes para qué te trajeron? No, no tengo ni idea. No sé. Pablo, ¿podés venir por acá, por favor? Bueno, después les cuento, chicos. Raro, ¿no? Si te digo lo que pasa, ¿salís conmigo mañana? Si para decirme qué pasa entre tu viejo y la rectoría, querés hacerte el piola conmigo, vas muerto. ¿Alguna vez vas a caer? Espero no estar tan mal. Mirá, para que veas que no soy ningún vengativo, te voy a contestar igual. No sé nada. ¿Te estás cobrando la cortada de rostro? Nada que ver. Es la verdad. Trato de no meterme en los negocios de mi viejo. Y cuando está la escuela en el medio, menos. ¿Se quiere un cafecito? No. Disculpeme, no tengo mucho tiempo. Vine para saber el ofrecimiento que le había hecho usted al señor Morreja. Ah, sí, sí. Cuando me dijo que había un muchacho que había venido del interior por una beca, que no tenías ni casa ni trabajo, bueno, le ofreciste puesto. Creo que es la mejor manera de colaborar con las necesidades del colegio, ¿no? Está bien, pero en concreto, ¿cuál es el ofrecimiento que usted le va a hacer a Pablo? De cuidador nocturno. ¿Cómo? Una especie de sereno. ¿Ese le parece un trabajo correcto para un alumno de la escuela a usted? ¿Y por qué no? Porque tiene que asistir a clases, Morreja, y no puede concurrir sin dormir. No, no, permítame, señor Campos. No tiene que quedarse despierto toda la noche. Solamente con que apague las luces, cierre todo, verifique que todo esté en orden, nada más. Ajá. ¿Y si sucede alguna anormalidad, qué pasa? Eso es responsabilidad mía. Él solamente me tiene que avisar y me encargo yo de todo. Encima de ser un trabajo muy simple, vivirías acá. ¿Acá? Pero este es un negocio. El señor tiene todo prohibido. Prefiero que lo veas vos mismo. Bueno, aquí está. Pero esto no es una vivienda ni mucho menos, Augusto. Fue diseñado para vivir. Lo que pasa es que lo usamos durante la obra y no lo limpiamos. ¿Y cuándo va a estar en condiciones esto? Mañana mismo. Tu primer trabajo será limpiar esto. Así lo arregla como quiere. Es lo justo, ¿no? Porque sí va a ser para él. Y te garantizo que nadie más que vos va a entrar acá adentro. Es grande, ¿eh? Es cómodo. Tiene algunas cosas todavía, pero cuando quede libre, vas a ver. Es una gran oportunidad, García, para vos. ¿Dónde vas a conseguir un trabajo con casa y tan cerca de la escuela? No, no. Yo creo que decir que no sería un despropósito, señor Campos. Eso lo va a decidir él. ¿Estamos? Sin ningún compromiso, Pablo. Si te viene bien, perfecto. Si no, no. No, yo creo que está bien. ¿Comprobar? Una cosa es que Ignacio no quiera salir para ir a la escuela. ¿Pero qué es esto de no querer recibir visitas? O peor, que le avisemos cuando viene Ari y la ciencia encierra en su cuarto. Es demasiado. ¿Y qué esperabas? ¿Cómo que esperaba? Sí, ¿y qué esperabas? Es lógico. En este país Ignacio no puede estar cómodo. ¿Por qué no? Está con su familia, rodeado de afecto. No es suficiente. Ignacio necesita un tratamiento adecuado en los Estados Unidos. ¿Y por qué no acá? Vamos a discutir lo mismo. Ya te di mis razones. Y yo te di las mías. No quiero otra mudanza más. Y bueno, al final me decidí. Entonces, ¿aceptaste? Ajá. Sí. Para, para, ¿cómo vas a trabajar acá? Sí. Y a vivir. ¡Grande, Pablo! Sí. ¡Felicitaciones! Quedándote en el país, vas a sacrificar a tu hijo. No. Él puede tratarse acá. Seguro que hay centros buenos. Pero si vos no averiguás. Claro, como lo único que te interesa es irte. No, no. Yo estoy pensando en Ignacio. Y en vos también, Roberto. No digas barbaridades. Estoy pensando en qué es lo mejor para la familia. Para mí no. Vos y tus planteos ridículos. ¿Pero qué te hace un viaje más? A ver. Una mudanza. ¡Da lo mismo! No. Papá, yo te quiero muchísimo y te respeto. Pero esta vez te equivocás. Tenemos que quedarnos acá. ¿Vos también? No estoy dispuesta a empezar de nuevo en otro lugar. Bastante me costó todos estos años. Pero se acabó. Si querés irte, andate solo. Porque yo me quedo acá. ¿Viste que hicimos bien en no dejarte volver a tu provincia? Mirá si te hubiéramos dejado ir en ese micro. Iba a ser un garrón. Yo sabía que Campos no nos podía fallar. Sí, lo único que esto lo consiguió por reja, ¿no? Y la verdad que no me hacía falta del todo. ¿Por qué? Y nada, este señor primero me trata como una basura. ¿El garrón me ofrece esto? Porque no le queda otra. Ahora, cuando Campos dice algo... Nadie se opone. Todos dicen sí, señor. A ver, respetilo. ¿Qué soy, el bufón de la corte, che? No, es que te salió tan bien que me parece que te voy a llevar a mis clases de teatro. Anda, me caerá. Mirá, flaco, ahora el asunto es que vos sos nuestro nuevo compañero de cuarto o segundo. Iba a haber más de uno que se va a caer de espalda. ¿Cómo se te ocurre tomar a un compañero de mi división? No seas idiota, ¿querés? Por eso, explícame qué es esto. No puedo andar explicando todo lo que hago, Rodrigo. Dejate de embromar. Pero hasta que te mandaste es la peor. Lo mismo dijiste cuando puse Pepys. Y mira, te gané la apuesta. ¿Y ahora qué apostás? A ver. Es inútil, no entendés nada, ¿eh? Por eso, explícame qué significa todo esto, entonces. Mirá, si tenernos al negrito ese como empleado significa que el rector acepte este lugar como de la escuela, ya es bastante ganancia, ¿no? Para vos. Porque para mí es un garrón tenerlo acá. ¿Pero qué problema te hacés, viejo? ¿Me estás cargando? No, estoy tratando de que te avives. Ese pibe va a durar muy poco en Buenos Aires. Es muy orgulloso. Pero mientras tanto me lo tengo que bancar. ¿Y yo cómo hago? A ver. ¿Cómo haces qué? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo un compañero? ¿Cómo un empleado? ¿Cómo? ¿Me estás preguntando en serio? Como un subordinado. ¿Y en la escuela? Mucho más todavía. Aunque se te siente al lado tuyo, vos sos siempre el patrón. Y le tenés que dar poca confianza a un ignorante como ese. ¿Entendés ahora? ¿Se quedan entonces? Sí, ya me quedo un rato más. Tengo que hablar algo con Rodrigo y después me voy. Nos vamos, querrás decir. Bueno, pero esta es la última noche que duermo en tu casa. Si anoche dormiste afuera. Bueno, igual, lo mismo. No quiero molestar a tu familia. Es tan pesado que me va a hacer sentir mal. Y mirá que es muy sensible. ¿Qué tal, amiga? Ay, pero si es un amor. Yo no me gusta que me toquen los cachetes. Bueno, hasta mañana. Pará. Yo te quería agradecer todo lo que haces. No, no, no tienes que agradecer. Bueno, pero me ayudaste. A cualquiera que le hubiera pasado lo que te pasó a vos, me ayudó. Yo no soy cualquiera. Por eso te lo agradezco. Eh, Laura, ¿vamos? ¿O te pensás quedar ahí de señas? No, no, claro. Bueno, hasta mañana. Chao. ¿No vas a comer nada? Ya te dije que no. Gracias. ¿Te haría bien? No insistas, no tengo hambre. ¿Vos tampoco vas a comer nada? Ya voy, mamá. Bueno, apuraste, porque mirá que la comida se enfría. Perdóname, papá. Sé que te lastimé con lo que dije. No te preocupes. Nunca había hecho algo así. Tampoco nunca estuvimos en una situación como esa. Por eso mismo. Si seguimos diciéndonos estas cosas... Sé que te lastimé, pero... Es que no soportaría irme de nuevo. Ver a tu hermana así es... Tan difícil, ¿no? Tan injusto. ¿Y qué decís eso? Si yo no hubiera bajado del auto. No te culpes, mi amor. En esa situación uno nunca sabe lo que hace. ¿Cómo están? Esa vál era para mí. Mi chiquita, mi chiquita. Si te hubiera pasado algo... Hubiera sufrido mucho también. Con cambiar las víctimas no se arregla nada. Con irnos tampoco, papá. Puede ser. Quizás... La salida sea lo que dice mi mamá. Ayudar a Ignacio hasta donde sea. Pero no dejarlo caer. Ni caernos nosotros por él. ¿Qué te pasa? Eso era lo que yo te iba a preguntar a vos. ¿Qué tenés? Nada, por... No me mientas, Laura. Desde que salimos de Pepe que estás en cualquiera. Estuviste todo el viaje callada. ¿Me vas a decir que está todo bien? Sí. Por... Vale, Lau, yo te conozco. Ay, hijita. Al fin. Ay, la mamá de mí. Nos tenías preocupados, Laura. Y claro, no sabíamos dónde estabas, Lau. Sí, tu mamá estaba preocupada, en serio. Es como para no, todo el día fuera de casa. Estuvimos haciendo una tarea regrosa. ¿No, Mica? Tanto como para olvidarte de todo. Conseguimos que Pablo se quedara en el colegio. ¿Pablo? Un chico de Santiago del Estero. Le dieron una beca. Y como siempre, Morreja... Qué tipo imbancable, Morreja, ¿eh? Lo terminó echando. Justo a Pablo. Que se le acaba de morir la madre hace unos días. Que se viene desde allá con todas las ilusiones. Mirá que hacerle una cosa así... Bueno, Lau, sabemos cómo es, Morreja. Pero se la tuvo que aguantar, ¿eh? Porque Mica fue a hablar con César. Y Seba y yo fuimos a pararlo. Se iba. ¿Vos podés creer que Pablo se volvía? Eso hubiera sido una injusticia. Una barbaridad. ¿Cómo le van a hacer algo así a un chico tan... tan bueno, tan simple, tan capaz? No lo conocemos tanto, Lau. Pero se nota, ¿no? Sí, sí, pero no, no exageres. Es que me dio una indignación. Pero... ¿Se arregló todo o no? Sí, sí, claro. Me alegro mucho. Yo también, porque la verdad... tener un tipo así de genial en el curso va a ser bárbaro. ¿No es así? No te calenté, baby. Te quisimos sacar a Rodrigo del medio y no quisiste, Martín. ¡Cortala, Miki! ¿La podés cortar? Estoy embolado, nena. Y yo estoy harta de tener que decirles qué hacer. No era el momento de hacer escándalos, nene. Bueno, por eso hicimos stop. Hicieron stop, como vos decís. Porque yo lo frené. Pero bien que te quedaste calentita con Laura. No, para nada. Entonces, ¿por qué estás así? Porque ustedes, en vez de ayudarme, lo único que hacen es complicarme todo. ¿Y ahora qué hicimos, eh? Nene, ¿sabés que eso me da un asco? ¿Qué, ahora no puedo sonar ni los mocos? Está bien, sigan así. Pero después no vengan a pedirme nada, eh. Pará, pará, no te chiveen. Pará, pará. Si podés contar con nosotros, baby. Está bien, entonces denme bola. ¿Van a salir? Si querés. Estoy re cansada. La verdad es que hoy anduvimos un montón. Hoy de eso nos dimos cuenta. Pero sirvió, eh. Estoy tan contenta por lo que hice con Pablo. Bueno, Laura. ¿Saben que pusieron un boliche nuevo cerca del colegio? ¿En serio? Está buenísimo, ¿no? ¿Boliche de qué? Hamburguesería. Ahí es donde va a trabajar Pablo. Ay, espero que le vaya bien. Seguramente. Lo puso el papá de Rodrigo. Ay, estaba pensando. ¿No hubiera sido una buena idea ofrecerle trabajo en uno de los hoteles de tu papá? ¿Qué pasa? Estaría mucho mejor, con un buen sueldo, un cuarto. Pero, ¿de quién hablas, Laura? De Pablo. Hubiera sido una muestra de generosidad. Ese chico se lo merece. Bueno, pero ya consiguió, Laura. Ya tiene trabajo, está conforme, ¿no? ¿Cómo podés decir eso, Mica? Vos misma lo escuchaste cuando dijo que aceptaba porque no le quedaba otra. Pero aceptó, Laura. Con eso es suficiente. Igual, lo tendríamos que pensar para un futuro. Laura, ¿por qué no dejás que ese chico se instale, que trabaje y después vemos? A ver, ¿y eso cómo lo pensás hacer, eh? Vos no te preocupes por el cómo. Preocupate por escuchar todo lo que te voy a decir. Mira, no somos tarados, ¿eh? ¿Vos creés? Mirá, si vas a empezar de vuelta con lo mismo, mejor, ¿eh? No pienso gastar palabras en eso. Lo que quiero saber es si están de acuerdo. Sí. Para que el idiota de Laura se quede sola, cualquier cosa. No, pero eso va a ser difícil. Porque con el rusito al lado y la otra tarada ahí... Por mi caela no se preocupen. El asunto es Dolores. Lito Pentejón se agarró con esa vida. Vos no sos más imbécil porque no podés, ¿no? Pero sí es la verdad, ¿eh? Para mí que este año viene de parejitas. Si van a gastarme, me voy. Che, pará. Se lo estamos diciendo de buena onda, ¿eh? Bueno, entonces de buena onda pónganse las pilas para que Dolores esté de nuestro lado. Está bien. ¿Y eso de qué no va a servir? A ver. A vos de nada, idiota. La cabeza no te da. Pero con que me sirva a mí es suficiente. Y, chicos, cuenten. ¿Cómo andan los preparativos para el casamiento? No, no estuvimos hablando de eso. Bueno, sería mejor que empiecen de una vez porque si van a seguir así, no se van a casar nunca. Yo me voy. ¿Ya? Sí, nos vemos mañana. Bueno, mañana paso por tu casa y de ahí nos mandamos a ver a Pablo. ¿Podés parar de hablar de ese chico? ¿Qué tiene? No, es otra cosa, Laura. ¿No te das cuenta? Es que me da una pena. Sí, ya veo. Chicos, si quieren pueden pasar a comer. Yo ya me iba, gracias. Yo también. ¿Por? Hoy no es un buen día para que hablemos de nosotros. Diego, ¿por qué no te quedás? No, gracias, Claudio. Mañana hablamos. Chao. ¿Pero qué pasó? Pasó. Que tu hija es una desubicada. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre hablar de un chico que apenas conoces, delante de tu novio? ¿Ese chico, Pablo, que vino del interior? Sí, sí, ese. El que vino del interior. Y que a tu hija se le ocurrió ayudarlo. Está mal, solo. ¿No entendés, papá? Lo que está mal es que tu novio se haya ido ofendido. No, es así. Se fue celoso. Y con justa razón, ¿no? Ya se le va a pasar. Mira, lo que yo espero que se te pasen es a vos esos pajaritos que tenés en la cabeza. No está mal ayudar a los otros. Lo que está mal es descuidarlo de uno. Por alguien que ni siquiera sabés quién es. ¿No vas a ir a dormir? Estoy viendo televisión. Sí, pero podrías ver en tu cuarto. Me la paso todo el día ahí, Dolores. Eso es lo que no tendrías que hacer. No me dejan otra. Si empezaron a ir gente, ¿dónde querés que esté? Tenés que dejar de pensar que todo el mundo te mira. ¿No es así? No podés vivir escondiéndote como si fueras un monstruo. ¿Y? ¿Qué soy? Así, por favor, no digas esas cosas. No te preocupes. Ya voy a parar. No es justo que ustedes sufran y se sacrifiquen por lo que me pasó. Estarás pensando en hacer una locura, ¿no? No te asustes. Es algo que nos va a ayudar a todos. Ya vas a ver. ¡Bruno! Hola, ¿qué tal? Buen día. Claudia está. Claro, está... Bruno, qué raro tan temprano por acá. Les ordeno café. Sí, sí, gracias, por favor. Sé que no es habitual, pero no quería hablar de esto en la empresa. Pero, ¿qué pasa? Los números no me cierran, Claudio. Me falta un millón y medio de dólares. Hay alguien en la empresa que se quedó con lo que no es suyo. Y necesito saber quién es. Fíjate que esté todo listo en la cocina. Claudia, le pones los condimentos a las mesas, por favor. Vamos, vamos, que no tenemos tiempo, chicos. Vamos, rápido. Vamos. Buenos días. Buen día. Voy a ordenar el cuartito... Esperá, espera, pibe, espera, espera. Entre vos y yo, todavía hay cosas que hay que aclarar. ¿Qué haces levantado tan temprano? Hola, papá. No, quería hablar con vos antes de que te fueras. Está bien, te escucho. En realidad, quería hacerte una propuesta. ¿Sobre? Sobre nosotros dos. ¿Habla? Yo sé que para vos es muy importante ir a Estados Unidos. Sí, bueno, pero si esperé tantos años, puedo esperar un poco más, ¿no? Ya sé, pero sería una buena posibilidad. Si no sé, tendría que ver, arreglar en el trabajo, ver cómo puedo... Bueno, averigua entonces, lo más rápido que puedas. ¿Por qué tanto apuro? Porque quiero acompañarte. ¿Qué? Sí, papá. Quiero que nos vayamos los dos. Y al final, papá se la agarró conmigo porque Diego se fue. ¿De verdad? Sí, ya sé. Este Diego también. La verdad que ponerse celoso por una estupidez así... Es que no es ninguna estupidez, Laura. ¿Vos también? Y si te la pasaste hablando de Pablo todo el tiempo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es lógico que Diego se pusiera celoso y que tu papá lo defendiera. Porque la verdad, Laura, se te fue la mano. No fue para tanto. Solamente estaba entusiasmada con todo lo que hicimos por él. Se lo merece, ¿no? Ay, sufrió tanto. Además es tan bueno que... ¿Ves? ¿Qué pasa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué te pasa con Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Gracias por ver el video.